¿Qué es el alumbrado público? Lo que está parado aquí es porque la comunidad ha salido y nos ha tocado, porque no podemos vivir a oscuras. Primeramente, este parcelamiento Arizmendi es un lugar que es sano, porque los que vivimos aquí son uniente sana y hemos criado a nuestros hijos sanos. Pero esto de noche es un pase de delincuentes, que viene de aquí, de lo que es Arizmendi, el Royal y viceversa. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que los de Arizmendi son delincuentes, pero vienen de ese sector, por allá pasan y pasan, no sé a dónde irán y retornan de nuevo. Y cuando necesitan un bombillo, se lo roban.